A unos días de que comiencen las celebraciones de Semana Santa, comerciantes de distintas partes de la ciudad llegan a la central de abasto de la capital del país para realizar la venta de palma ya sea en forma de algunas imágenes religiosas o bien en su forma natural. En el área de flores, cientos de vendedores ofrecen una gran variedad de productos realizados con palma real o trigo, mismos que se ofertarán hasta el próximo 24 de marzo, cuando se lleve a cabo la celebración del Domingo de Ramos. Hacemos varios tipos de tejido como este, mira, que es un cristo, es un cristo y esto se le llama un nopal, son flores y le damos la forma de cristo para que se vea bonita y elegante la palma. Dependiendo del tipo de complejidad, el número de hojas, la figura e incluso en algunos casos el color, estos artesanos pueden tardar entre 5 a 30 minutos para realizar una sola pieza. El precio de estos productos se pueden encontrar en las inmediaciones de la central de abasto entre los 12 y los 200 pesos, dependiendo del tipo de palma que se adquiera o el tamaño de la misma. Trabajamos esto que viene de trigo, le aglamos las figuras y todo, esto nosotros lo vendemos alrededor de 35 pesos la pieza y por docena que son en 300 pesos la docena. Tenemos por ejemplo la pieza, por ejemplo, del cristo, los cristos grandes valen 200 pesos y 150 al chico. Pese a que apenas comienza la venta de estos productos, los vendedores han mencionado que avanza de manera favorable, sin embargo, piden a los compradores que valoren su trabajo y paguen el costo real, pues de lo contrario se ven afectados en su día a día. Las palmas representan en la celebración de Semana Santa las ramas de palma que los fieles creyentes esparcieron mientras Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén. Con imágenes de Jorge Barajas, Jesús Arias, Informe Capital.